Señoras y señores de vuelta con ustedes es espacio por aire mar y tierra ahora la sección en el aire miren en estos días nosotros colocamos información en el diario digital el aviador ayer creo que fue sobre una caja de leche al acta plus y valga la publicidad que se perdió en el aeropuerto en la puerta bravo 1 del aeropuerto internacional las américas nosotros cuando nos llegó esa información la dimos nos hicimos eco de esa denuncia porque entendemos que en un aeropuerto no se debe perder un alfiler porque porque eso significa seguridad no se puede permitir que en un aeropuerto un pasajero en este caso un piloto lleva una caja de cuatro sobre entiendo cuatro o seis sobre de esta leche al acta plus y cuando él la pone en una creo que unos asientos y cuando él da la vuelta ya no está resultado que tenemos que saludar la rápida acción para la investigación del cuerpo especializado y cuando se interroga la denuncia ellos investigaron de inmediato no debió suceder ahí tuvo el error del del cesate debió no se debió esperar la denuncia debieron accionar antes porque ahí están las cámaras cuando en el aviador se hizo la denuncia inmediatamente fueron investigaron y que resulta y Marisela que una joven embarazada sabía que trabaja en el aeropuerto se había tomado la caja de leche y cogió los sobres y botó la caja en un zafacón próximo bueno la verdad es que a uno le da pena porque es posible que por razón económica esta joven hizo eso pero debe tener pendiente que dentro de un aeropuerto ese procedimiento es muy peligroso porque imagínense que hubiese sido cuatro sobres llenos de cocaína a eso quiero llegar con justo ahora con mi comentario algo tan delicado como pasar un polvo blanco de esto que dicen no identificado o aparentemente tal cosa es bastante delicado cuando usted vea algo en el aeropuerto un bulto que no sea suyo que usted se acerque y mucho más peligroso que usted lo tome lo lleve en sus manos porque usted pueda encontrar puede puede creer que se trata del producto que está identificando esa caja pero puede ser lo que llamamos nosotros un gancho puede que no sea eso hay que tener cuidado que lo hacen con un gancho para los pasajeros bueno hace aproximadamente unos cuatro meses conocemos el caso de una señora en el aeropuerto internacional del Cibao que llevaba a su nieto a los Estados Unidos y llevaba varias fundas de leche pero tenía una en la casa que ya la había destapado y se la quiso llevar la echó en otro envase y por ese paquete que llevaba no identificado en lo adelante ella fue advertida para que cada vez que viaje debe pasar por un lugar especial a sellar el pasaporte porque llevaba un polvo presumiblemente leche para ello pero podría ser otro producto no identificado hasta que se hizo la investigación y esto le trajo un problema vamos a ser cautelosos esto de que se robaran una bolsa de leche podría parecer hasta un chiste y no lo es la información se la estamos ofreciendo para que cuando usted esté en un aeropuerto tenga mucho cuidado con los paquetes que usted pueda encontrar así sea una maleta una bolsa de mano un shopping lo que sea deje lo que usted encuentre ahí y mucho menos consuma lo que usted crea que lleve ese paquete porque posiblemente no sea comestible bueno lo importante de esto es que se robaron la leche y que se sabe qué fue lo que pasó como estábamos con la duda de qué fue lo que pasó quién sería que cogió la leche y tiró la caja por el zafacón y como dice Amarili hay que tener mucha precaución cuando uno está ahí ni dinero que uno vea puede tomarlo no, no, no es que hay demasiada cámara y con sus maletas tenga el más cuidado posible para que tampoco caiga en un gancho de la vida sí porque hay aeropuertos que ponen trampa gancho trampas y cuando tú coges ahí mismo tú quedas detenido entonces creo que el CESAT pero usted dejó una duda qué pasó con la señora la embarazada no he sabido más voy a darle seguimiento pero se habló hasta de sometimiento según lo que nos informaron pero yo entiendo que más que sometimiento lo que el CESAT y Aerodón debieran de ver la situación económica de esta señora le voy a decir algo desde nuestra experiencia en el periodismo a eso le falta una parte de la investigación porque no es verdad que en tan poco tiempo ella pudo haber consumido cuatro sobres de leche cuando hablamos de ese producto de esa marca de leche nosotros que lo hemos comprado no es un sobre de leche para el consumo instantáneo del momento es una leche suficiente que da para varios días si esa persona desde nuestro punto de vista había consumido la leche la investigación tardó muchos días para llevarse a cabo si pero yo digo ama que en la parte humana una persona que se puedan haber llevado una leche y más ella embarazada es una señal no justificando lo que hizo esta señora pero es una señal de la condición económica que arrastra posiblemente pero lo que menos van a juzgar es la condición también hay que ver si es esa la verdad es ahí donde está mi punto yo no creo que ese sea el final de la investigación de que bueno eso es lo que nosotros nos hemos enterado hasta el momento que era una señora embarazada porque la caja la dejó en el zafacón pero hay que ver porque hay cosas que se ven y hay otras que no pero si reitero que en caso de ser esa la verdad como señala Amarilis yo prefiero que tanto Aerodón como el CESAT más que una sanción a esta señora puedan hacerle una buena compra para leche para sus hijos y para el que ella espera según la información que nos ha llegado si no es así bueno veríamos que otra cosa sería pero si que pudiera hacerse eso porque está tomando asunto de alimento no fue un perfume ni dinero sino fue esta situación de leche ojalá se haga así ojalá se haga la investigación y se determine que fue por necesidad que ella hizo eso y hagan lo que usted recomienda de de ayudarla de premiarla con compra comestible no de premiarla sino de ayudarla porque el premio por la acción ella no se merece pero si ver creo que es una señora de limpieza no se si pertenece a Herodón ah pero es posible que ella haya asumido que esa caja de leche la dejaron la dejaron olvidada ahí ah mira se le quedó esto a alguien aquí la sacó de agua ella tenía que llevárselo es lo que tenía que hacer llevarla a supervisión parece pero bueno más tarde sabremos el CESAR sabe que por aire mal y tierra su sistema de investigación es muy poderoso verdad CESAR las y